A partir del 14 de mayo y hasta el 28 de mayo, tendremos abierta la convocatoria virtual a través de la página del municipio de Medellín para la inscripción al proyecto de bono alimentario. Este proyecto busca impactar las familias con mayor vulnerabilidad alimentaria de todo nuestro distrito. Las personas pueden acceder a través de la página, deben considerar tener a la mano siempre para facilitar el proceso, los datos de las personas de su hogar, la dirección completa de su residencia y el teléfono de contacto. Esto es supremamente importante porque serán los primeros criterios para poder continuar con el proceso. ¿Qué deben también considerar las personas? Deben estar inscritas en el CISBEN de Medellín, del distrito de Medellín. La persona titular del hogar debe ser un mayor de edad, excepto en aquellos casos donde los padres ambos padres del hogar sean menores de edad y vivir en la comuna o corregimiento para la cual se están inscribiendo. El bono es una etiquetera que les permite intercambiar esos recursos o ese dinero destinado en la etiquetera por alimentos de la canasta básica y lo hacen en diferentes sitios de la ciudad, específicamente en las comunas y corregimientos donde se hizo la priorización. Vamos a estar entonces en 14 comunas y 5 corregimientos. Dos de las comunas de la ciudad, la comuna 5 Castilla y la comuna 13 San Javier, no priorizaron este proyecto para la vigencia 2024. La estrategia del bono alimentario es una de las estrategias que vamos a implementar desde el distrito para ayudar a la mitigación del hambre en la ciudad. No es la única. Necesitamos no solamente de esta estrategia, sino de muchos otros proyectos que además no nos ayuden solo a mitigar, sino también a superar el hambre. Tendremos aliados del sector público y privado, todos sumando esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. Hoy cerca de 222.000 hogares de Medellín están en inseguridad alimentaria moderada o severa. Por lo tanto, con este proyecto solo lograremos atender cerca de 6.900 familias que serán priorizadas de acuerdo a su grado de vulnerabilidad. Luego del proceso de verificación y cumplimiento de requisitos, luego del proceso de priorización donde identifiquemos las familias con mayor riesgo, comenzaremos el proceso de articulación y de convocatoria a las personas que fueron seleccionadas. Estas personas recibirán 5 bonos alimentarios durante el último semestre del año, más o menos con una periodicidad de 20 a 25 días.